Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de ayer hicimos un video sobre este proyecto Gecko Linux que nos lo recomendó Monchi. Bueno, específicamente hacíamos un análisis e instalación de la edición Panteón Lanzamiento Continuo, o sea, esta edición que está aquí. Este proyecto tiene 19 ediciones que están basadas en OpenSUSE. Una usan el modelo de desarrollo estable, otras usan el modelo de desarrollo o el modelo de actualización continuo, y otras, como podemos ver aquí, usan las últimas tecnologías de los escritorios Plasma y Panteón. Bueno, específicamente nosotros hicimos la instalación, el análisis de esta edición, y en el día de hoy vamos a hacer una instalación y análisis de esta edición que se llama Vare Bones. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hacer esta instalación? Bueno, me llama la atención porque no hay ningún escritorio especificado, no hay alusión a ningún escritorio. Y lo segundo, vamos a ver de qué se trata. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción dejo el enlace al canal en esta plataforma, dejo el enlace a mi blog Libreby.net. Pues yo me descargué esta edición que forma parte del modelo de desarrollo estable de OpenSUSE. Todas las ediciones están basadas en OpenSUSE y me he creado una máquina virtual y aquí tengo la máquina virtual. Así que voy a lanzar esta máquina virtual y vamos a ver de qué se trata. Aquí estoy usando VirtualBox para crear la máquina virtual. Para ver el video de ayer, pues solo busque en la descripción del video, también dejo el enlace al video de ayer. Bueno, pues aquí tenemos esta edición, esta edición que se llama Variables. Una de las cosas que me llama la atención de este proyecto es que incluye ya los drivers de VirtualBox, o sea, el VirtualBox Guest Additions, para que automáticamente me detecte la resolución de la pantalla de la pantalla y me la ponga, me ponga pantalla completa esta edición. Esta edición está basada en, vamos a cambiar aquí, me gusta este logo, pero vamos a cambiar el tema. Vamos a poner Metal2 y esta edición está basada en el administrador de ventana ICE-WM, que es un administrador de ventana que consume muy, muy, muy pocos recursos. Incluso yo hice una prueba y le asigné a la máquina virtual solo 512 MB y me permitió levantar esta imagen viva. Ahora, cuando fui a instalar, no me permitió instalar porque el requerimiento mínimo es 1 GB de memoria RAM. Pues aquí tenemos esta edición, que es una edición sumamente ligera, una edición con un estilo tradicional, donde la apariencia, por supuesto, no es muy elegante, pero es una apariencia calmada, es una apariencia básica, una apariencia sin efectos, pero que me permite realizar determinadas operaciones o realizar las operaciones fundamentales. ¿Dónde se pudiera usar este escritorio? Bueno, se pudiera usar cuando usted lo único que hace es administrar sistemas operativos. Yo pienso que este puede ser un escritorio excelente. Además, si usted usa todo, la mayoría de las aplicaciones desde la consola, entonces también este escritorio puede ser una opción viable, aunque también puede usar también, por supuesto, por ejemplo, un cliente de correo como el Thunderbird o... o SileFit también puede ser otro cliente de correo adecuado para este escritorio. Pero la idea es esa, que está más enfocada a aquellos administradores de sistemas, administradores de red, aquellas personas que son de Vox fundamentalmente y no quieren tener ese escritorio sobrecargado como son en KDE y Genome, que son escritorios muy avanzados, muy elegantes, pero que sí están sobrecargados de aplicaciones, sobrecargados de procesos que consumen los recursos de la computadora. Pues vamos a hacer una instalación, porque incluso aquí tenemos el instalador y podemos instalar entonces esta edición en nuestro disco duro. Como podemos ver aquí, el consumo, este es el consumo del CPU, incluso vemos el consumo de la RAM, aquí podemos ver, no me deja, pero podemos ver aquí, vamos a ver el CPU, consumo del CPU, consumo de la RAM, se está consumiendo bastante RAM, dice que 56.86 MB libre. No obstante, en GN1 Linux es común ver que siempre se consume una cantidad determinada de RAM porque se hace caching, se hace cacheo, se cachea a muchos, bueno, dice que no, que no hay particiones donde instalar el sistema, ¿a qué se debe esto? Bueno, puede deberse a que yo no le haya asignado espacio en disco duro a la partición, así que voy, voy a hacerlo ahora mismo, voy a, como podemos ver aquí, tenemos las opciones, voy a decirle shutdown y voy a ir a la máquina virtual, lo vamos a hacer aquí ahora mismo, vamos a ir a la máquina virtual y vamos a agregar un disco duro, bueno, no, no tenemos, así que vamos a agregar un disco duro, lo agrego, no, acá no, le digo crear, le digo próximo, aquí, y le voy a asignar unos 32 GB, vamos a asignarle 32 GB, le dimos seleccionar, sí, perfecto, aquí lo tengo, ahora sí, levanto nuevamente, y vamos a ejecutar el proceso de instalación, pues aquí estamos nuevamente, así que vamos a ejecutar el proceso de instalación, aquí en suce system install system, vamos allá, bueno, me está diciendo que requiere más de un gigabyte, hay que aumentarle el tamaño a la memoria, bueno, aquí está con un gigabyte, pero, bueno, solo me da un warning, vamos a ver, si me lo permite instalar así, ok, le doy próximo, le doy próximo, voy a seleccionar aquí, si usted quiere, un esquema de particionado, personalizado, donde pueda asignar, el espacio a las diferentes particiones, pero además crear particiones, como la partición RUC, la partición HON, entonces seleccione esta opción, yo voy a seleccionar la primera, con el objetivo de agilizar el proceso de instalación, aquí, información referente al usuario, al nombre de la computadora, la contraseña, le doy siguiente, le doy instalar, ok, le voy a decir instalar ahora, y como podemos ver, usa BTR, File System, por defecto, como sistema de fichero, vamos a ver, el proceso de instalación, debe ser bastante rápido, así que voy a dejar, en caso de que se demorara, bueno, detengo el video, y lo reiniciaría, una vez que se haya completado, el proceso de instalación, vamos a ver, gracias, vamos a ver, nosotros vamos a ver, ¿por qué? ¿no? Gracias. 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 Pues ya ha terminado el proceso de instalación así que le digo reiniciar ahora y le digo aquí terminar así que vamos a esperar. Ok. Pues aquí tenemos instalado nuestro sistema operativo. Y como pueden ver automáticamente me ajusta el tamaño de la pantalla. Pues sí me dejó instalar con un gigabyte de memoria y como podemos ver aquí funciona bastante bien. Déjame cambiar el tema por aquí porque me gusta más este tema. Me parece que se ajusta mejor al administrador de ventana. Pues aquí tenemos una instalación súper mínima. Tenemos Firefox como navegador de internet. Tenemos esta aplicación para administrar la paquetería. que es el administrador por defecto de paquetes de SUSE o de Open SUSE. Desde aquí podemos instalar, desinstalar, actualizar paquetes. Así que por acá tenemos, a ver, Network System, Settings, System. Aquí tenemos esta información. Es una instalación súper, súper, súper mínima. Así que como pueden ver funciona bastante bien. Funciona muy, 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 muy bien solo con un giga de RAM. Debido a que este administrador de ventana es un administrador de ventana que consume muy, muy pocos recursos. Me gusta mucho el fondo de pantalla. Bueno, esto es... Déjame ver porque esto es la parte de las notificaciones o algo así. Parece que sí. Es el correo como puedo ver ahí. No se ve muy bien. No obstante, recuerden que este es un administrador de ventana. Esto no es un escritorio y se pueden dar cosas como esta. Lo fundamental es que consume muy pocos recursos y que de manera general funciona bien. Funciona bien. Incluso tengo un cliente de SSH por si me quiero conectar a mis servidores. Por supuesto, esta terminal no es una terminal avanzada, muy básica, muy elemental, pero que me permite realizar tareas de administración. Bueno, esto es lo que quería mostrarles por el día de hoy. Así que nos vamos y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!